Vamos a enlazar como todos los días con el reporte oportuno de nuestros compañeros allá en las calles de Saltillo. Luis Uñiga, te saludamos, buenas tardes. ¿Qué tal Alejandro Martínez? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y ya en este día nos encontramos sobre el Boulevard Sarmiento a la altura de la Colonia Virreyes, Alejandro, donde en estos momentos un trailer literalmente arranca este poste de la Comisión Federal de Electricidad. El trailer, este trailer que estamos viendo en su pantalla de la empresa Rohani Logística Trucks se engancha con los cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y se lo lleva de encuentro, como podemos ver el poste de la parte de abajo está completamente destruido y esta situación Alejandro deja sin luz a todo el sector de esta parte de la capital de Coahuila en estos momentos se encuentran las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad pues haciendo todo lo posible para arreglar el poste, están haciendo las maniobras necesarias correspondientes para solucionar esta situación. Se encuentra un par Sarmiento completamente cerrado, Alejandro. Así que exhortamos a todos nuestros automovilistas a que tomen rutas alternas. Sí, Luis. Te escucho, Alejandro. Sí, no, es que tenemos por ahí un pequeño problema en el audio. Estamos viendo en la imagen este trailer azul, ese es el que se llevó los cables. ¿Fue choque contra el poste, Luis, o se engancharon los cables en la parte alta o qué sucedió? Según lo que nos han dicho, el trailer se enganchó con los cables, Alejandro. Es lo que nos han manifestado los elementos de la Comisión Federal de Electricidad, pero no ha llegado unidad de tránsito. Hacemos un atento llamado para que vengan las unidades de tránsito ya que se encuentra completamente cerrado todos los accesos que colindan con este punto. Vamos a entrevistar a alguien para que nos dé información. Hermano, ¿qué fue lo que pasó y qué maniobra están implementando, por favor? No, 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 dale, 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 dale. No pasa nada. No, ahí dile. ¿Qué fue lo que pasó, por favor? Aquí con el COVID. ¿Manda? Permítame. No, está bien así. Bueno, no quieren dar información los funcionarios federales, pero están aquí haciendo las maniobras. Vamos a preguntarle a los de ICI para ver. Sí, sí, a ver, Luis. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermano, por favor? Aunque no salga a cuadro. No, este, pues el camión se llevó las líneas de cable, este, y pues ya está trabajando comisión ahí para reparar todo el daño. ¿De cuántos son? No hubo choque contra el poste, fue nada más, arrancó los cables. Sí, nada más fueron los cables, lo único que se llevó. ¿Qué maniobra están implementando ahorita, hermano? No sé, eso ya es realmente trabajo de comisión. No hay luz en el sector. No, ya se cortó la energía eléctrica ya. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Juan López. Gracias, Juan López. Pues esto es lo que está pasando, Alejandro. Se descarta un choque, pero el trailer sí se llevó los cables de encuentro que estamos viendo en su pantalla. No hay luz en este sector. Se encuentra el acceso cerrado. Mientras tanto, las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad están ahorita, pues, haciendo las maniobras con mucho cuidado porque sabemos que son cables de alto voltaje y, pues, están ahorita, pues, intentando, pues, acomodar las cuchillas que se encuentran en el, hasta arriba de este poste, Alejandro. Sí, en la parte superior. Estamos viendo ahí la imagen de las cuadrillas, es cómo están trabajando con las canastillas en la parte superior de las, pues, de estos postes, ¿no? Ahí hay transformador. Entonces, cuando se daña, Luis, un poste de estos que sostienen los transformadores, es muy complicado las labores, ¿no? Tienen que entrar grúas por parte de la Comisión Federal, muchos trabajadores, obviamente, tienen que bajar la energía eléctrica del sector para poder maniobrar con los cables de alta tensión. Muy seguramente esto se va a llevar varias horas, Luis, en el transcurso de la tarde. ¿Hay algún estimado, tal vez, de a qué hora se podía restablecer la luz? Porque, inclusive, nos están diciendo que hay algunos semáforos del norte de la ciudad, como, por ejemplo, Beca Arranza y Canadá, Beca Arranza y Humberto Hinojosa, que no están funcionando en estos momentos los semáforos. Y hace un momento yo lo comenté, Luis, que hay una lluvia muy fuerte acá en el norte de Saltillo. Tal vez ese fue uno de los factores, pues, para que se haya registrado este apagón o esta baja de energía, muy aparte de lo que sucedió ahí en el Boulevard Sarmiento, ¿no?, que se llevó el trailer, estos cables. Sí, Alejandro, fíjate que se registró una fuerte precipitación en varios puntos de Saltillo y nos están comentando que la reparación de este poste de la Comisión Federal de Electricidad va a durar más de dos horas. Las maniobras que van a implementar estas cuadrillas tendrán una duración de dos horas para todo nuestro público que vive por este punto, pues, que no se desespere, no hay luz por esta situación. Y también, Alejandro, no hay luz hasta el Boulevard Hinojosa. Nos comentan que por esta misma situación desconectaron la energía eléctrica de todo el perímetro de este sector, esto para evitar algún accidente con los trabajadores mientras se lleva a cabo la realización de las maniobras. El poste únicamente, pues, lo sostiene los alambres que se encuentran en el interior del poste, son alambres de fierro. Mientras tanto, el concreto, pues, se encuentra, las varillas, se encuentra todo destruido, Alejandro. Así que son maniobras que tendrán que hacer con mucho cuidado porque, pues, en un descuido, Alejandro, puede pasar una tragedia en este punto. Mientras tanto, son cuatro elementos de División Golfo del Norte de la Comisión. Otro se encuentra arriba de la grúa, quienes están haciendo todo lo correspondiente. Se encuentran los ingenieros de la CFE para, pues, llevar a cabo esta situación. Vamos a intentar preguntar, Alejandro, hermano, ¿qué maniobras están implementando en estos momentos, por favor, para toda la gente que nos ve? Además, sí, hay que hacerse para atrás porque se están trabajando. Juan Alejandro, están haciendo su chamba. Sí, claro, lo entendemos. Hay que dejarlos trabajar, Luis, hay que dejarlos trabajar porque, pues, no son maniobras fáciles, están ahí supervisando. Entonces, vamos a esperar a que terminen estas maniobras y ya con más calma podríamos platicar con los trabajadores de la Comisión Federal que todo nuestro reconocimiento a cualquier hora del día, las 24 horas andan trabajando en la sustitución de cables cuando hay accidentes, cuando hay este tipo de incidentes, cuando hay, cae mucha lluvia, cuando hay tormentas eléctricas, siempre andan en las diferentes calles, las cuadrillas de la Comisión y son los que le tienen que entrar al quite para poder restablecer la energía eléctrica. Luis, te agradecemos mucho este enlace. Como siempre, desde el lugar de los hechos y al momento lo que pasa en las calles de Saltillo. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Alejandro. Son maniobras de mucha peligrosidad. Únicamente, pues, la grúa está sosteniendo a este poste que es lo que, pues, lo mantiene literalmente, pues, parado, Alejandro. Y, pues, sí, las cuadrillas están aquí, pero cabe resaltar, Alejandro, que son muchas quejas por parte de los saltillenses quienes han reportado diferentes inconsistencias, como lo es fallas eléctricas, postes caídos. Allí en Ocení hay un poste que tiene más casi el año que ha sido reportado y que las cuadrillas no han hecho nada al respecto para solucionar esta problemática. Mientras tanto, desde el Boulevard Sarmiento me despido detrás de la cámara de Leonel y no, José, lo más importante es sólo aquí en las noticias de NMAS Saltillo. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias. Buenas tardes. Hay que tener paciencia para todos nuestros amigos que viven por ahí, por ese sector. Obviamente, pues, no nos están viendo en televisión porque no hay energía eléctrica, pero, pues, comunicarles que van a tardar las maniobras por este incidente. Tal vez el apagón se prolongó en varias colonias ahí de ese sector de la ciudad y, bueno, pues, es por esto, por el tráiler que se llevó los cables y que ahorita están trabajando ahí arduamente las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ver en qué momento, a qué hora se restablece la energía.